Si este video llega a 150 mil likes, vamos a pasar una noche completa en el ático del segundo piso que es una habitación que tiene una puerta secreta Si tocas, se abre una puerta como si fuera un pasadizo ¿Y esa ventana es la del ático? Sí, se movió algo ¿Esa ventana es la...? Se movió algo de allá arriba ¿Qué hace un uso de pelucha aquí, Mau? Se está yendo la luz Vamos a abrirla ¡El sonido vio de ahí, Mau! ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos, por primera vez en la nieve Bienvenidos a este video aquí en mi canal Pues como ya lo vieron en el título del video ¡Por fin estamos por primera vez en un lugar en la nieve! Hasta arriba de las montañas en Big Bear, acá en Estados Unidos Y decidimos hacerles un house tour de la casa en la nieve donde nos estamos quedando Porque ayer hicimos una encuesta en mis historias de Insta Donde ustedes votaron que querían ver todas y cada una de las partes de esta gigante cabaña Ya que tiene cosas muy padres adentro, pero además cosas también muy tenebrosas Ni siquiera pudimos dormir a la noche de tanto ruido que estuvimos escuchando extraño en el segundo piso Pues hoy vamos a hacerles ese house tour para que veamos cada uno de los espacios El ático, el segundo piso, todos esos espacios tenebrosos Nos van a acompañar ustedes para irlos a explorar Oye Carla, y bueno, este house tour vamos a hacerlo de día Pero ¿cuántos likes tiene que tener este video para que hagamos una noche en la habitación tenebrosa que está en el ático? No ¿Cuántos likes? Dime, dime, dile a tus chiquillos un amico Este video llega a 150 mil likes Vamos a pasar una noche completa en el ático del segundo piso Que es una habitación que tiene una puerta secreta Literalmente si tú subes y tocas, se abre una puerta como si fuera un pasadizo Pero está un ático Y en esa habitación es donde venían los ruidos extraños en la noche Así que si tú quieres ver ese video, ve corriendo a picarle al botoncito en rojo de acá abajo Que dice suscribirse, asegúrate de pasarlo a gris, o sea que diga suscrito Activa la campanita de notificaciones y dale like al video para que podamos llegar a esa meta La verdad no estoy segura de hacerlo porque estamos en un lugar desconocido No sé si lograría pasar una noche allá arriba Chiquillos, estamos en la avenida donde se encuentran todas las cabañas de nieve Y ayer justo en la noche que llegamos comenzó a nevar Entonces toda la montaña y todo el bosque y las cabañas se llenaron de hielo Vean estos cachotes de hielo y empezaron a caer así por todos lados en la noche Hace un frío impresionante No sé a cuántos menos grados estamos ahorita Pero lo bueno es que traemos ropa técnica Pues se ve increíble, vean la vista Vean, vean, por favor, vean acá Vean esta cantidad de hielo Wow, nunca había visto tanto hielo en toda mi vida En medio de una montaña, en medio del bosque y tantísimas casas a nuestro alrededor Pues bueno, esta es nuestra cabaña gigante Toda esa Y esta es la zona de la entrada de la casa Entonces, pues vengan, acompáñenme Ten cuidado Tenemos que pasar estas escaleritas que están llenas de hielo, vean Pasamos por este pasillo Este pasillito Donde en la noche se activa un sensor Para que, pues puedas ver Porque si no te caes y te resgadas Pero detecta cuando vienen animales Por eso, por si viene un oso o algo así Les echa la luz Exacto Los dueños de esta cabaña gigante nos dijeron Que aquí hay muchos osos Que han visto demasiados osos Y que tuviéramos cuidado Específicamente en la noche Que es cuando se aparecen Y se suben Entran a las cabañas Esta es una entrada Pero de aquel lado Hay otra entrada Y de este lado Hay otra entrada Son muchas entradas en esta casa Como si fueran de esas casas de terror Da miedo, ¿no? Las de Halloween Estas de Jason Que tienen muchas entradas Y que no saben ni por dónde va a entrar el villano No por dónde va a entrar el villano Venga, yo no había visto esta parte de atrás, ¿eh? Vamos a descubrirla y explorarla Desde aquí se ve la cocina Sí, es verdad Lo voy a observar desde aquí Desde aquí no puedo observar Yo sentí a alguien en la noche que me observaba, Carla No sé si tú también Yo no pude dormir por los ruidos que escuchaba Ay, no, ayer nos volvíamos a caer a la barranca Es como el patio trasero de la cabaña Pero literal está en desnivel Y tiene una puerta Carla Tiene una puerta con candado ¿Y si nos metemos a explorar? ¿En la noche? No, en la noche ¿Y si hacemos una exploración de toda la casa en las 3 de la mañana? Si le dan like ahorita en este momento Nos bajamos a las 3 de la mañana A explorar la parte del sótano Porque seguramente ese es un sótano Y tiene un candado Y así allá abajo Ha de ser el acceso Yo creo que sí Ay, no, qué miedo Pero bueno, si le dan like lo hacemos Pues bueno, ahora sí Vamos a accesar a la cabaña tenebrosa Aquí te llenas de nieve Entonces te tienes que sacar toda la nieve Toda esta cabaña está hecha de madera Tiene que contener el calor Ya que estamos como a menos 6 grados allá afuera Vean mis manos Entonces aquí es como la zona de la sala Con sus silloncitos Están de hecho súper calientitos Están súper cómodos ¿Por qué creen que estén calientitos? Porque aquí tenemos una chimenea La prendemos en la noche Y la chimenea calienta todo este espacio de la sala Y está súper bonito Aquí está el área de juegos Aquí tú puedes agarrar si quieres el ajedrez Aquí puedes agarrar cualquier juego de mesa para salirte Vean, tienen de todos los tipos de juegos Tienen el 1 Tienen varios rompecabezas Entonces esta es el área de juegos Esta salida Que de hecho se abre en dos puertas Es el patio trasero Donde se encuentra la terraza Y el jacuzzi súper calientito Que está literalmente elevado O sea, tú desde ahí puedes ver la vista De todas las montañas Y está súper bonito Pero eso lo vamos a ver después Aquí está una zona bien bonita para desayunar Súper rica para el cafecito Ves toda la nieve Ves toda la nieve Esta zona es de mis favoritas La verdad Por las delgadas Me encanta Como les dije Esta casa está llena de muchas puertas Muy tenebrosas la verdad Porque aparte se escuchan Y en la noche se escucha demasiado eso Oye, esta casa tiene muchos escondites Son de esas luces como de película Y ahí está como Hay una puertita al fondo Hay una puertita al fondo Hay una puertita al fondo, Mau ¿Qué será esa puertita? Creo que puedes entrar por ahí A una parte secreta de la casa Y si hay una parte que da el acceso Hacia el sótano ¿Por eso escuchábamos ruidos en la noche? ¿Por eso escuchábamos ruidos en la noche? No sé, pero hay que investigar más Y explorar más Para ver si encontramos algo En la noche hay que ver si el acceso Llega hasta la parte de acá Está muy raro Como si alguien quisiera accesar Desde el sótano hasta acá De este lado ¿Qué fue eso? Aquí hay un hueco adentro No, ya, ya No hay que ver ahí Vamos a ver esta otra puerta Este es el primer baño Que tiene su tina Es un baño la verdad muy cómodo Tiene luz y no está tan tenebroso Tiene su baño Tiene su taza Y aquí es donde yo me arreglé Y me peiné Luego Acá estamos ingresando Al área de la cocina De día la cocina está súper bonita Porque tiene ventanas por todos lados Y aparte ve allá arriba Yo solo en las películas había visto eso Sí, está muy bonito Esos tragaluces Que de hecho los puedes abrir Pero aquí lo más tenebroso Es que de noche por estas ventanas Como todo ya está oscuro Sientes que alguien te observa Por ese patio trasero Entonces la verdad Aquí la cocina no me gusta venir en la noche Para nada Por todos lados esta casa tiene puertas Es otra puerta de acceso Que te lleva a la puerta Por la que veníamos también Del acceso principal Entonces Oye, acá hay una lámpara A ver, ¿funciona para que la usemos Para explorar de noche? Podemos con esta explorarla A las 3 de la mañana Y entonces esta lámpara No la vamos a poder poner en la cabeza Poder subir al ático En la noche Y al bosque Y al bosque a esa misma hora Vamos a entrar Vamos a entrar A la primera habitación Del primer piso Que es esta Las puertas huelgan mucho Y aquí hay otra puerta Que no había visto ¿Está trabada? Está trabada Aguas, aguas, aguas Ahí está Ah, es una lavandería Es el área de las lavaduras También tiene su foco Al parecer No sirve Ya me había espantado Ay, yo también me había espantado Esta habitación es pequeñita Pero la verdad está muy cómoda La cama es muy rica Aquí es donde justo dormimos Ayer en la noche Porque nos dio mucho miedo Las habitaciones del segundo piso Que están muy oscuras Y se escuchaba ruido Pero lo que me gustó Es que esta habitación Es la que da acceso Hacia el jacuzzi Hacia la terraza Donde está el jacuzzi Que está súper bonita Vamos a ver ahora sí La vista que tenemos Desde el jacuzzi Para que ustedes vean Lo hermoso y lindo Que se ve allá afuera ¡Vean! Estamos en la terraza Con cubos y cubos gigantes De hielo Observen esto Vean esto, eh Vamos a dejarlo caer Está lleno de hielos Pero la terraza está súper bonita Porque tenemos Un jacuzzi Está bien rico Está bien caliente Tiene su jet Y lo más increíble Es la vista Que tienes desde aquí Mau, por favor Ven, ponme ahí Como está repleto de nieve Por este camino Es donde los dueños Nos dijeron Que no se nos ocurriera bajar Porque es por donde Pasan los osos de noche Vean Hasta está marcado Con huellas Ve Mau, ahí, ahí, ahí Ahí se ven las huellas Ve, ve, ve Hay huellas grandes La verdad aquí de noche Está muy peligroso Pero se ve bonito el jacuzzi Pero se ve muy bonito el jacuzzi La vista Los pinos Las montañas La nieve De este lado están Los camastros Para que puedas tomar El solecito Rico así Justo en este momento Me está dando el solecito Así que te puedes acostar Un ratito Tomar tu tacita de café Tu copita de vino Lo que tú quieras La pones acá Y también disfrutas De la vista increíble En la cual estamos Yo la verdad estoy Enamorada de este lugar Pero también tengo miedo Allá tenemos Observen Ahorita bajamos a la fogata Sí, allá tenemos Una zona de fogata Pero de este otro lado También tenemos La zona de barbecue Y una sombrillita Donde puedes pasar Así como un desayunito Carla, Carla Siento que alguien Se asomó de la ventana De allá arriba ¿Y esa ventana Es la del ático? Sí, se movió algo ¿Esa ventana es la...? Se movió algo De allá arriba Te lo prometo, te lo prometo Alguien se asomó Desde la ventana De allá arriba Ay, mam No me digas eso No me digas eso Pensé así Tiras de mi corazón Horrible Porque tú y yo Estamos solos aquí Pero no hay nadie En esa ventana, Carla Ay, no Ya no quiero subir Allá arriba Tenemos que subir después A la parte de allá arriba Pero no sé si sea buena idea Ay, no, ve mis manos Empecé a temblar horrible Empecé a temblar horrible ¿Se te puso quinta la piel? Sí, porque siento que Desde que llegamos de aquí Alguien nos observa Aquí en esta casa Hay algo raro Se siente una vibra extraña Como si alguien de aquí Estuviera viviendo Además de nosotros Y aparte En la noche Se siente todavía peor Se siente peor Y se escuchan muchos ruidos Tanto en la parte Del segundo piso Como abajo Como si alguien caminara abajo Ayer no nos pusimos dormir Allá arriba A pesar de que estaba Más grande la cama Pero bueno Hay que tratar de seguir Enseñándoles la casa Vean Aquí es la parte Que más se llena de hielo Wow Nunca había visto Tanto hielo así junto Y que lo agarraras Y se sintiera como Como el hielo Que te sirven en una copa Acá tenemos El barbecue Que la verdad Ni siquiera lo hemos destapado No y aparte capaz Que llegan los osos Por querer comer carne Si porque nos dijeron Que tuviéramos mucho cuidado Si asábamos algo aquí Porque los osos Obviamente perciben rápido El olor Entonces por eso No lo hemos hecho La verdad Tenemos que enseñarles También el patio de abajo Vengan Baja con cuidado Carla Casi Yo también voy a bajar Hacia el patio trasero Wow ¿Qué? ¿Ves esto? Otra puerta Aquí es donde provienen Los ruidos Que escuchamos en la noche Que tu me decías ¿Por qué se escucha algo abajo? Es verdad Como si alguien estuviera Golpeando en la parte de abajo Mira ahí Hay una cámara arriba Pero está viendo Hacia el otro lado Si No toques No toques Carla No creo que sea buena idea Que toques Mouse escucha algo allá adentro Carla volvió a ver algo arriba Volvió a ver algo En la ventana de allá arriba Ay no Ay no En serio No siguen observando No siguen observando Se dieron cuenta Que bajamos al patio trasero Donde están todos estos accesos Cerrados con candado Si Carla Te lo prometo Te lo prometo Que vi a alguien arriba ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes le dejan like Lo vamos a hacer Y nos vamos a atrever a hacerlo A subir ahorita No te vayas a ir para abajo Uy Yo casi me voy Cuidado aquí está lleno de nieve Ve Me hundo Literalmente mis pies se hunden Vamos a enseñarles Hasta aquí es donde puedo llegar Si no me voy a ir A resbalar De ahí es donde vimos La otra puerta que tiene candado Y justo en la parte de arriba Es donde nosotros estábamos ayer En el jacuzzi O sea desde aquí abajo Nos observan Si Nos observan fácilmente Porque se ve Se ve todo Tiene todos los agujeros Y nosotros ayer en la noche Ahí sin saber Que nos estaban viendo Desde esta parte Y lo que hicimos Y lo que hicimos Nos pudieron haber visto Nos pudieron haber grabado No Chiquillos bueno Ya es hora de subir Al segundo piso Al ático A la parte más tenebrosa De la casa Y de verdad que lo vamos a hacer Los dos Porque le dieron like Al video Y ustedes quieren verlo La verdad yo no quiero Yo no quería subir Pero lo vamos a hacer Por ustedes Así que vengan vamos Ahí vamos a las escaleras Tenebrosas Carla Solo lo hacemos por ellos Porque De verdad que Es muy tenebroso eso Mira Mau Por favor graba Graba para que ellos Vean como se ve Vamos a ver Estas escaleras Son las que hacen Demasiado ruido Mau Ayer alguien estuvo Aquí adentro Escucha algo ya Vas Carla Tú primero No Mau No Tú primero No No me hagas esto No me hagas esto Se me puso chinita la piel Se me puso chinita la piel Aquí que hay A ver Vamos a enseñarles Bueno ahí Solo hay toallas Aquí solamente hay Sábanas Toallas Un uso de peluche Tenebroso ¿Qué hace un uso De peluche aquí Mau? No sé Arriba Porque hay un uso De peluche En este cajón Y solamente En los demás cajones Hay toallas Déjame ver este otro cajón ¿Más? Un dibujo Un dibujo muy extraño Se me puso la piel Sopel chinita Pero dijeron que esta casa No había estado habitada En mucho tiempo ¿Qué es eso? Porque hay un oso Oso de peluche Y aquí está dibujado El mismo oso No, no es un oso Es diferente Tiene las orejas picudas Y dice Max Tenemos que ver ¿Qué más hay en estos cajones Mau? A lo mejor podemos encontrar Una libreta De un niño también Y un payaso ¿Qué hace un payaso ahí? ¿Qué hace un payaso aquí? Mau voy a abrir esto Mau no Tiene escrito algo Pero con Con una letra de niño Como si un niño Hubiera escrito todo esto Puede ser ¿Qué más hay? Se está yendo la luz No sé qué está pasando Hay que cerrar ahí Cierra ahí Se está yendo como la luz Claro Deja eso Carla Yo creo que no voy a tocar Nada de eso Mau se me puso la piel Sopel chinita Se me puso la piel Sopel chinita Creo que no debimos Abrir ese cajón Carla Mau desde aquí Desde este balcón Es donde nos observan Sí Carla Desde aquí se ve el jacuzzi Mau mira Es verdad Enséñales Desde aquí se ve el jacuzzi Sí Ve, ve cómo se ve Se ve completamente todo Alguien nos observa Desde aquí Y se ve claramente todo La terraza Los camastros El jacuzzi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acércate ¿Se alcanza a ver? ¿Lo alcanzas a ver? Mau es un atache Es un atache Y dicen no Una N y una O ¿Qué? Es un atache Porque está escrito un atache En este cristal Dicen no, no, ¿qué? Como si alguien hubiera escrito esto Como si alguien dijera que no Que está mal Que estemos aquí Que está mal Que no quiere que estemos aquí Ay no, Carla Se me puso la piel chinita ¿Y sabes qué es lo peor? Ahí hay una entrada Hay una entrada también secreta No, Carla No, no, no No te acerques No la abras No la abras No la abras No la abras Oye, pero la puerta Es la parte más tenebrosa Es la parte más tenebrosa De toda la casa Yo la verdad No quise entrar ahí No Y se siente mucho frío En esa habitación Pues es momento, Carla Mau, aquí hay luz Ay, se apagó Ay, Mau Sí, se apagó No Algo Algo me hizo contrapeso Y me regresó la puerta Lo juro No entremos Lo juro, lo juro, lo juro No hay que entrar No hay que entrar Mejor no hay que entrar No hay que entrar No hay que entrar A ver, graba Mau, la luz Ay, no, 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 no No hay que entrar Tengo la piel súper chinita De verdad Tengo mucho miedo Pero vamos a entrar Hay que abrir entonces la puerta Vamos a abrirla ¡Ah! ¡Mau! ¡Mau! ¿Qué fue ese sonido? ¡Vino de ahí! ¡Vino de ahí! ¡Mau! ¡El sonido vino de ahí, Mau! Se escuchó como si hubiera caído algo Un golpe Se escuchó un golpe, Mau Y se escucharon pasos Como si alguien estuviera allá adentro ¡Mau! ¿Qué vamos a hacer, Mau? ¿Qué vamos a hacer? No sé, yo creo que tenemos que irnos para abajo Tengo mucho miedo, de verdad Hay alguien allá adentro De verdad que hay alguien allá adentro Y sabe que estamos aquí grabando Yo me voy a tomar Ven, ven, ven Me voy a tomar Ven, ven ¡Mau! ¡Los chichurritos de este lado, lo juro! ¡Vino de ahí lo que hayas grabado! Relájate, relájate Relájate porque me pones muy nervioso Carla, por favor, relájate Me estás poniendo muy nervioso Con tus gritos, por favor Yo sé que esto da miedo Yo sé que da miedo Pero relájate, ¿ok? Relájate Tenemos que ver qué es eso No podemos estar en esta casa Y saber qué hay ahí Carla ¿Qué? ¡Mau! Tengo que prender la luz No, no No prende la luz A ver, no prende Pero a ver La silla, Carla La silla ¿Por qué? La silla La silla Está la silla ahí, Mau La silla se cayó, Mau ¿Por qué? Esta parte de la cama se hizo como metida Pero como si alguien estuviera ahí sentado Mau Esto no es una buena señal Es como si estuviera alguien ahí sentado Mau, esta parte de acá, vean No, aquí, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene el techo así? ¿Por qué la cama está así? No, Carla, esta parte me da mucho escalofrío Me está dando mucha comisión Yo creo que tenemos que irnos de aquí ¿Qué, Carla? ¿Qué estás viendo? Mau Ahí hay una sombra Mau, tenemos que bajarnos ¡Mau, rápido! ¡Tenemos que bajarnos! ¡Rápido!